¿Por qué no puedes decirme? Si es que me quieres, oh no ¿Por qué no puedes decirme? Si es que me quieres, oh no Yo no veo el imposible Que tú me niegues tu amor Sabrás pues mi linda flor Mi alma sin verte no se halla No, no quiero que te vayas Te lo pido por favor No, no quiero que te vayas Te lo pido por favor Si serán para mí Desde el día en que te vi Estoy medita y medita Compra ese que de mil Inolvidable me grita No, no quiero que te vayas Esos dos ñorros que tienes Y tu color capulí En tu boca varias perlas Yo sí serán para mí Desde el día en que te vi Estoy medita y medita Compra ese que de mil Inolvidable me grita Esos dos ñorros que tienes Y tu color capulí En tu boca varias perlas Yo sí serán para mí Desde el día en que te vi Estoy medita y medita Compra ese que de mil Inolvidable me grita Compra ese que de mil Inolvidable me grita Me grita Qué bonita Me grita Mi chiquitita Me grita Sí, mi negrita Me grita Me grita Me grita Ay, qué bonita Me grita Qué linda eres Me grita Mi chiquitita Me grita Sí, qué bonita Me grita